Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Fuerza Adictos Vamos con un gameplay de Knockout City o Canow City, no sé cómo se pronuncie Y pues bueno, vamos a ver, vamos a jugar ahorita las otras tres modalidades que teníamos Ya había hecho un gameplay en el cual jugaba pura esta modalidad, ahorita voy a jugar lo que es estas tres Para ver qué pedo, vamos a jugar el Atrapa Diamantes, a ver, no he jugado el Atrapa Diamantes Yo personalmente estoy seguro que me voy a traumar más con lo que es la KO por equipos Me gusta más esta modalidad, me va a gustar más esta que todas las demás, estoy seguro Pero quiero traer un gameplay jugando las otras para que las vayan conociendo por lo menos Y pues bueno, recuerden que ahorita estoy grabando varios, voy a grabar bastantes gameplays Ahorita que dure lo que es la prueba gratis de este juego, recuerden que está en prueba gratis hasta el día 30 de mayo No sé si el día 30 de mayo van a poder seguir jugando o el 30 de mayo ya no van a poder jugar No sé cómo está el rollo, pero el caso es que yo creo que es hasta después del 30 de mayo Yo creo que después del 30 de mayo ya no van a poder jugarlo, al menos que se consigan la membresía O en su defecto compren el juego Y pues bueno, vamos a ver Ahorita esta modalidad creo que ya había visto un gameplay Y creo que por lo que habían explicado es una modalidad bastante básica Le pegas al rival Y cuando el rival caiga, quede noqueado, va a tirar tres gemas Y tú agarras esas tres gemas El primero en llegar a determinada cantidad de gemas gana Es prácticamente, si lo pensamos, es muy parecido a la otra Pero un poquito diferente, ¿no? Pero es prácticamente igual que la otra modalidad O sea, realmente todas las modalidades son las mismas, ¿no? Ok Ok, 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 ok ¡Como! Perfecto 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 Vamos por los diamantes, vamos por los diamantes Hijo de la chingada Ven, agarré una Joder Bien, 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 bien ¡Toma! Agarra los diamantes, compa Agarra los diamantes Muy bien Agüevo Agüevo, papá Agüevo, agüevo Ok, 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 ok ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay que estar pendiente por todos lados Porque les digo que en este juego ¡Uf! Ok Toma, biches ¡Ah! ¡Fuck! ¡Uf! ¡Ah! Mis compañeros pueden salvar ¡Ah! Bueno, ese le da un toque interesante Bueno, ya lo había visto Pero sí, viéndolo bien Está interesante eso Porque Si ustedes mueren cerca De donde están sus compañeros Sus compañeros Agarran los diamantes Y así el rival no suma puntos No está mal, ¿eh? Ok Perfecto 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 Joder ¿Qué? A huevo ¡Adiós, perro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! Joder ¡Oh, mierda! ¡Oh! Ok Toma esto, amigo Perfecto ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! No sé exactamente Cuántos puntos Tenemos que ganar Chavos Vamos, vamos en primer lugar Ahorita Vamos ganando Pero no sé exactamente Cuántos puntos Tenemos que Que conseguir Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Joder Pues bueno Estoy sudando, chavos Es fin que juegazo, ¿eh? La verdad ¡Oh, mierda! ¿Sí? Perfecto Apenitas Mejor me escapo por aquí Puta madre Ya nos van dando la vuelta, ¿eh? Se van dando la vuelta ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Me explotó! ¡Me explotó! ¡Vamos, amigos! ¡Morí! ¡Morí, morí, 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 morí! Que no los agarren Que no los agarren Que no los agarren Está bastante interesante Porque si no los agarran No hacen los puntos, ¿eh? Entonces hay que andar con cuidado Perfecto Vamos en cabeza, chavos Ahora, no sé Si aquí tenemos que ganar Por rondas Ok ¡Vamos! ¡A huevo! ¡A huevo! Ganamos la ronda Me imagino Ahí está Así son Es igual Entonces está bastante interesante Esta modalidad Está viéndolo bien, ¿eh? También es bastante divertida Porque esta modalidad Siento yo que puede ser Un poquito más larga Puede tardar un poquito más Ahorita No estuvo mal No estuvo mal Bien Vamos Vamos, muchachos Esta es la ronda 2 Puta, esto va bien Esta es la bomba, chavos Es que la bomba La bomba es muy buena Bueno, ya la agarró la media ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Ah! Pues era del equipo enemigo ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejote! No me pregunten, chavos Me apendejé completamente ¿Qué? 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 ¡Toma! Va a salir la bomba otra vez aquí ¡No! Es que allá arribita había bomba Allá arribita ¡Ah! ¡Qué pendejada! Es que allá arribita ¿Cómo se llama? Hay bomba, chavos Entonces me apendejé ¡Y maldita silla! ¡Ok! ¡Ahí les va! ¡Ok! ¡Joder! ¡Joder! Podría haberle Podría haberle pegado ¡No mames! ¿Ok? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Déjate venir Déjate venir ¡Joder! ¿Por qué no se vinieron para acá? ¡Fichos sacatones! ¡Maldita sea! Nos están dando una paliza Ahora sí, chavos Tenemos que Recuperar ¡Vamos! ¡A huevo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Tira! ¡A huevo! ¡Vamos amigos! ¡Ahí tenemos la pelota! ¡Perfecto! ¡No! ¡Agarra mis fichas! ¡Agarra mis fichas! ¡Agarra mis compa! ¡Mis fichas! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Ya vamos ganando, chavos! ¡Ya dimos la vuelta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy buena es de mi equipo! ¡Muy bien! ¡Agárralas, compa! ¡Agárralas! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Perfecto! ¡No hubo nadie! ¡No hubo nadie! ¡Nadien me sigue! ¡Nadien sabe nada! ¡Ok! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Joder! ¡Maldita sea! Tenía que haberle hecho el... ¿Cómo se llama? Tenía que haberle hecho el counter, chavos. La embestida. Ya casi llegaron a la mitad. Puta mía, me iba a caer. ¡Joder! Esto se está poniendo feo. ¡No! ¡Vean esto! ¡Bomba! ¡Uf! ¡Fallaste! ¿A dónde? ¡A huevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Te amo, compa! ¡A huevo! ¡Muy bien, muy bien! ¡19-22! ¡22-19! ¡Vamos ganando! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Vamos, chavos! ¡Fallaste, perro! ¡Fallaste, perro! ¡Fallaste, perro! ¿Qué? ¿A dónde? ¡Muy bien, muy bien! ¡No me explotó a mí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me levanta la corriente! ¡Me levanta la corriente! ¡Corriente, levántame, corriente! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Gané! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué cagado! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy buena, muy buena! ¡Ay, no mames! ¡Me estoy cagando que en las partiditas estas que estoy jugando, chavos! ¡Ya me está tocando bastante MVP! ¡Ya le vamos agarrando el pedo! Porque las primeras partidas que jugué, ¿cómo se llama? No me tocaba mucho MVP, apenas estaba viendo cómo estaba el pedo de los botones y todo. Ya cuando más o menos me acomodé con los botones, entonces ya dije, ya vamos a, ¿cómo se llama? A traer unas partiditas, pues para que vayan viendo cómo se llama el juego, ¿no? Porque obviamente, de repente traer gameplays que no tengo ni idea de cómo se juega el juego, luego como que no me late. Me late por lo menos saber cómo es los movimientos y todo ese pedo de los personajes. Y pues bueno, ahorita vamos a jugar lo que es la otra modalidad de carambola. Vamos, no tengo ni idea de qué es esa carambola. Pues bueno, aquí es lo que nos están diciendo. Miren, el paquete fiesta privada gratis es el, ¿cómo se llama? Es el que les decía yo. Atuendo épico, peinado, gafas. Puta, la verdad es que de alguna manera comprarse el juego, precomprarlo, y eso vale la pena porque vas a tener como que cosas exclusivas. Me imagino que te van a dar skins y atuendos. Que obviamente es puro estético, es puro cosmético, o sea, pura estética va a ser nada más. Pero al final de cuentas, si el juego está bastante chido, está chido. Porque son cosas que ya después, en un futuro ya no van a dar. Entonces, sí estaría molón el tener esos atuendos. Pero pues ahorita ando, ¿cómo se llama? Sin tanto billete, por lo cual no puedo comprarlo. Porque obviamente me imagino que para esto tendríamos que conseguir forzosamente el paquete, comprar el paquete. Y obviamente de comprar el paquete ahorita estoy pobre. Así que pues bueno, obviamente sí puedo conseguirme lo que es la membresía y todo ese rollo para poder jugar. Pero como les digo, lo más importante ahorita sería adquirir el juego directamente al Chas Chas. Y personalmente siento yo que vale bastante la pena. Porque como les digo, es un juegazo. Si hubiera tenido el varo, seguro me conseguí el juego. Y en un futuro no descarto la probabilidad de conseguirmelo. Porque la verdad sí es bueno. Es bueno y vale la pena y ojalá. Sí, estoy seguro que le va a ir re bien al juego. O sea, le va a ir re bien porque está genial el juego. De eso no me queda duda que le va a ir bien. Pero como les digo, al final de cuentas sí le hubiera ido mejor en un sistema free to play. De hecho estoy segurísimo. Pero bueno, así es lo que hay. Y pues bueno, ojalá que triunfe el juego y que tenga millones de jugadores en un futuro. Porque sí se lo vale, el juego sí lo vale. Es demasiado bueno como para tener millones de jugadores. No sé qué será esto de bola carambola. O sepa la verga que sea. Pero bueno, yo voy a seguir peleando, ¿no? Seguir pegándole a los enemigos. Pues voy a agarrar por la espalda, chavos. ¿Ok? ¿Ok? ¡Vamos! Puta madre, nos van ganando. Nos van ganando, nos van ganando, nos van ganando. ¿Ok? Esta madre es como un poder que avientas como un tipo misil, chavos. Avientas como un misil. O sea, no misil, sino avientas la pelota, pero a una potencia súper rápida. ¿Ven? Súper, súper rápida. Puta madre, nos están destrozando estos compas, ¿eh? GG, nada que hacer, compis. Esta partidita sí se ve bastante complicada. ¿Qué debemos de hacer? Pues es que ni siquiera sé qué hay que hacer. Ni siquiera sé qué hay que hacer, chavos. ¿Cómo no me voy a quedar atrás si no sé qué hacer? ¿Ok? ¡Vamos! ¡Ay! Esa madre iba súper suavecita. Pues es como la otra, ¿no? Viéndolo bien, pero la diferencia es que aquí veo que hay un chingo de pelotas diferentes. Puta, ahora sí nos dieron una mega verguiza, ¿eh? Una mega verguiza. Ok, ya entendí, ya entendí. Ya entendí cómo está este pedo. O sea, hay muchísimos, ¿cómo se llama? Muchísimos proyectiles de este tipo. Y lo que tenemos que hacer para esquivar estos, ¿cómo se llama? Estos misiles es de lado. Joder. No, esta ronda la vamos a perder, pero hay que tranquilizarnos, hay que calmarnos. Ya la siguiente ronda, ya viene la buena, ya no hay marcha atrás. La siguiente ronda... La siguiente ronda la tenemos que ganar. Tenemos que cargar la pelota al máximo. Creo que ya estoy viendo... En esta partida sí no hice nada. Vamos equipo, tranquilos. La siguiente ronda, ni aliviano. Vamos, eso espero. La siguiente ronda me tengo que poner las pilas porque si no vamos a perder. Pero ya he tenido partidas en las que me rompe mi madre así bien culeramente y ya después les ganamos. Entonces, tranquilos. Además ya le entendí a esta modalidad. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ah, mierda, me agarró de lado. Ok. ¡Oh, mierda! Un empate. Vamos chicos, vamos chicos. Ay, a verga, mi equipo, mi respeto. Se puso las pilas, eh. No hay más, ni una. Soy el único güey que ha muerto. Vamos. Muy bien, muy bien. Asistencia. Ok. Perfecto. Tengo que esperar a que salga una pelota. Debe de salir una pelota aquí. Muy bien, muy bien. Vamos. Perfecto. Toma, bitch. Ahí está, ahí está. 5-2, 5-2. Muy bien. Ok. Tenemos que pegarle... No, no entiendo, eh. Porque siento, siento que a veces me pegan. No. Tenía que haber brincado y esquivado, chavos. Ah, puta madre, no brinqué. Pendejo. Vamos chicos, vamos. Esto sí se puede ganar. No, ya no se empataron. No me lo puedo creer, 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 no me lo puedo creer. Ok. Necesito pelota, chavos, necesito pelota. Fallaste, perro. Ok. Ahí está. Vamos, vamos. Esos misiles, en vez de agarrarlos directamente, lo que tenemos que hacer es, ¿cómo se llama? Tenemos que esquivar. Ok. Muy bien, vamos ganando. Ahí está. Mierda. Les digo que a veces me pegan y no me, y no me quitan el corazón, pero a veces me pegan y sí. Final de película. Final de película, muchachos. Compa. Agárreme. Tírame y aprovechame, compa. Muy bien. Ok. Ah, no, cabrón. Puta mierda. Se atravesó mi compa. Oh. Ok. No, puta. Ah, ganamos, ganamos. No sé ni cómo. Ah, vuelvo, chinga. No me pregunten, ¿eh? Está bastante cardíaco esto, 10-9. Pero recuperamos para la mega merguisa que nos dieron en el anterior y en la segunda ronda. Mejoramos un poquitín. Pero sigo sin entenderlo del todo, porque siento que a veces me dan golpes y... ¿Cómo se llama? Siento que a veces me dan golpes y... Y no, ¿cómo se llama? No me derriban. Entonces no he entendido bien qué pedo. Ponte... Ponte las pilas, boyby. Ponte las pilas, brody. Afica. Aquí no. Este juego no es de Afica, morro. Ponte las pilas, brody. Toma. Ok. Tendrán con cuidado. Perfecto. Vamos, compa. Perfecto. Falló, 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 falló. Solamente hay estas pelotas. Fallaste. Muy bien. Toma. Muy bien. Muy bien. Viche equipo loco. Así se hace, morros. Así se hace. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Esto se va a poner complicado. Y después de este vamos a jugar lo que es la modalidad duelo. Personalmente, de todas las modalidades, me gustó la de las gemas. Me gustó bastante, eh, la modalidad de las gemas. Pero me sigo quedando con el cabo por equipo, ¿no? Que me hace más interesante. Y esta modalidad, pues, es que es un poquito rara. También es muy buena, pero es un poquito rara. Es que aquí como son puros misiles, como que me da un poquito más de hueva. ¿Ok? Yo tengo mi duda. No creo que esas madres se puedan cachar. Personalmente no lo creo. Puta madre. Fallaste, perro. Joder. Yo no he muerto en esta, eh. Y en mis compas, pues, no les fue muy bien que digamos. A mis compas ya murieron cuatro. Aunque, bueno, he tenido partidas en las que yo muero bastante. Mis compas no mueren, así que no me voy a quejar. Puta madre. Ya nos rebasaron, chavos. Vale, madre. ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Distraje al vato y... ¿Y cómo se llama? Distraje a los vatos y... Vamos. Uy. Hay que tener cuidado. Toma. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, 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 chicos! Esto sí se puede ganar, sí se puede ganar. Va a ser final de película. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Puta madre. Complicado, debemos de subir. Ok No, 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 no Me adelanté Apreté demasiado rápido Chicos, es lo que les digo, está cabrón esta madre Vamos equipo, todos juntos, todos juntos Toma Joder Toma bicho, tu casa Mierda Pues bueno, tristemente esta partida la perdimos chavo Estuve bastante de la verga en esta partidita No me gustó, está chida Pero no me gustó porque es puro misil Y como es puro misil, ya ven que el americano va súper rápido Entonces se pierde un poquito el sentido de Te la tiro la cacho, me la tiras la cachas Y ese sentimiento De que te estás dando Uno contra uno de esa manera Es divertido Esta modalidad como que Quita ese sentido, ¿me entienden? Se siente más como otra clase de juego Entonces no me pareció muy entretenida esta modalidad Eso de tienes que andar como esquivando Mucho en vez de andar cachando Y a mí me divierte mucho la idea de andar cachando la pelota Pero aún así creo que A muchas personas puede ser que les guste esta modalidad Entonces lo pueden probar Bastante interesante Ahorita vamos a jugar lo que es modalidad Uno contra uno A ver qué tal nos va La modalidad de Cara versus cara Nunca la he jugado O sea, estas modalidades que juego ahorita Ninguna las había jugado ni una vez Solamente había jugado lo que he estado por equipos Que es la modalidad que más me ha agradado Como les digo hasta ahorita Yo ya sabía que es la modalidad que más me iba a divertir Personalmente Pero quería traer una partidita En el cual ustedes Pues pudieran ver todas las modalidades Las otras modalidades que hay Y ya de ahí me voy a poner a jugar mucho El cabo por equipos Y esta modalidad también de duelo También me va a agradar Son las dos que más voy a jugar Sin embargo Ahora sí que también depende de ustedes Si ustedes me dicen que quieren ver más La de diamantes y así Pues las podemos traer O incluso la de los misiles Si veo que hay mucho interesado En que traigamos esa modalidad Pues la traemos ¿Por qué no? Pero yo siento que se ponen más divertidas Las otras modalidades Y bueno Es que esta A la verga Es el mismo mapa así de grande Pero en uno contra uno Ah no mames Está cabrón Yo pensé que era Un mini estadio Lo más lógico Lo más bueno Lo más normal de esta clase de juegos Cuando es duelo Es una arenita diferente Chiquita Pero Está cabrón Consigue más de amigos Que tu rival Y evita la zona de peligro Ay zona de peligro ¿Qué? A la verga Joder Esta modalidad está dura Esta modalidad está dura Porque se va cerrando la zona Se va cerrando la zona Ok 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 compa En estas modalidades En estas modalidades Me da que La mayoría de la gente Que va a jugar estas modalidades No puede ser Ok Joder Esta modalidad está dura Toma Toma Ok ¿A dónde? Ok No que no, amigo Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está A huevo, a tu casa, perro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, esta modalidad está buena De uno contra uno Está bastante interesante Deben estar por aquí cerca Es que tienes que estar pendiente Por todos lados, chavos ¿Cuántas rondas tienes que ganar para ganar una ronda? O sea, me imagino que son tres knockouts Para una ronda Me imagino, para una ronda Ok Oh, mierda Sí, lo sabía Son tres rondas, chavos Tres rondas Vamos, vamos Tenemos que ganar esta ronda Esta ronda Este juego está Buenardo, eh Esta modalidad está buena Pero está complicada No sé por qué Pero me late Me late Que aquí van a estar la mayoría de los ¿Cómo se llama? De los Me imagino que aquí van a estar la mayoría de los vatos muy pros Me imagino O sea, se van a venir más esta modalidad No digas mamadas Fuck Me adelanté, chavos Me adelanté Pues bueno El oponente ganó una ronda Uno, tres Equivale a una ronda Ahorita viene la siguiente ronda Vamos, vamos, vamos Tenemos que ganar esta Esta ronda la tenemos que ganar Acomode el lugar Sí, sí, sí Ronda dos Va la ronda dos Vamos Ok Ya vi por dónde está el compa Ok Aplicar esa bitch Bu Bu Vamos Vamos Ah, la agarrí, la agarrí Maldita sea Toma esto perro Ok A huevo A tu casa bitch El azul toma la delantera Bien, 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 bien Pero no me recargan la vida, culero No me recargan la vida Deberían de recargarme la vida Coño Ok, ahí te va Joder No puede ser, no puede ser Un empate Un empate Bien Tranquilizados Todos tranquilos Ahí está A huevo A huevo Ok Toma esto No puede ser, no puede ser Perfecto Está bajando bien el vato Bien, 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 bien Toma Toma Oh Oh, me salvó la orilla Porque ya iba a perder, eh Bien A huevo A tu casa, a tu casa, a tu casa Bitch Así, chinga Tres uno Se la devuelvo Este es el desempate Está muy buena esta modalidad Esta modalidad Uno contra uno Está Está chidilla Está interesante Está muy entretenida Lo que es esta modalidad Y duelo por equipo Son las dos modalidades Que voy a estar jugando mucho La de duelo por equipo También la disfruté mucho A pesar de ser de equipo Y a pesar de que luego Cuando hay esta clase A veces en algunos juegos Me gusta más jugar Por ejemplo esta Que modalidades Donde me dan compañeros de equipo Más que nada Porque luego Me tocan compañeros Y luego como que mucho coraje Y no me gusta eso Pero a pesar de eso En este juego Me agradó mucho Las partidas En ¿Cómo se llama? Me agradaron bastante Las partidas En duelo por equipos O sea No me da tanto coraje ¿No? Y más ahorita Que el juego acaba de salir Es comprensible Que de repente Hay gachavos Que estén empezando Ok No sé a dónde La aventaste Compadre La aventaste bien fake ¿No tienes pelota? ¡Coño! Agarra pelota ¡Coño! ¡Oh! Ok ¡Ah! ¡No! Puta de bulada Se desmarió Bien 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 Quien A huevo ¡Oh! 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 ¡Muere, perro! ¡Muere! 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 ¡Con primero! ¡No, no primero! ¡Ay, qué mamada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puta madre! ¡Esta vuelta! ¡Cardiaco! ¡Ahí está! ¡Ahí está el vato! ¡Toma! ¡Ok! ¡Joder! ¡Ese vato cacha viene! ¿Qué? ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué? ¡Ah, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Mierda, uno a uno, chavos! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No te pongas nervioso, no te pongas nervioso! ¡Vamos! ¿Dónde estará, dónde estará? ¡Ah, huevo! ¡Joder! ¡Con qué pinche energía la tiré! A ver, ¿dónde está, dónde está? ¡Fallaste, bitch! ¡Joder, no, no me siguió! ¡Oh! ¡Ah, huevo, qué! ¡Ay, ay, ay! ¡Ambos! ¡Ambos necesitamos un punto, chavos! ¡Ese estuvo muy mamón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Está buenísimo esta modalidad! ¡Esta modalidad está épica! ¡Y está súper cardíaca, eh! ¡No, no, no! ¡Muy buena, muy buena! ¡Vamos! ¡Tenemos que ganar, chavos! ¡Tenemos que ganar! Estoy viendo, estoy viendo que si cachas la pelota justo antes de que te va a atacar, creo que la puedes aventar con más velocidad, porque este compa a veces me avienta la pelota a una velocidad que no es normal y todavía no he aprendido bien a hacer ese pedo, pero sí, ahorita vi que el compa te tira a una velocidad muy extraña la pelota luego, no sé cómo le hará, me imagino que es justo cuando le va a pegar, agarrarla y puede dispararla con más potencia, me imagino que por ahí va, ¿qué? ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué putada, chavos! ¡Me he caído! ¡Ve a la cinta! ¡Cómo voy a perder de esa manera! ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, estuvo bastante pareja la partidita. Pues bueno, ahorita vamos a echar una última en la, ¿cómo se llama? En la otra modalidad de, de, de knockout, porque es la modalidad que más me gustó, pero quería traer primero una modalidad de cada una, para tanto, tanto, para probarla yo, porque pues no las había probado, y pues les dije vale la pena probarlas, y también para, ¿cómo se llama? Pues para que ustedes lo vieran, ¿no? Y pues la verdad es que como les digo, me sigo quedando con las dos modalidades, esta modalidad de duelo me encantó, esta sí está hermosa, muy, 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 muy buena, y duelo, y, y el cabo por equipo es normal, son los que más me gustaron. De ahí afuera la de los diamantes también es buena, porque es tardada, y también tiene lo suyo y también está interesante, ¿no? Pero definitivamente me divierte más esta modalidad, no sé por qué, esta y esta, obviamente. Son las dos modalidades que más me encantaron, la verdad es que qué juegazo, ¿eh? El pedazo de juego. Vamos a echar una última partidita. Ah, no, porque ya, ya encontró, creo. Iba a abandonar y mejor iba a traer un gameplay así cortidito, pero no vamos a echar nuestra última. Y pues bueno, vamos a ver, porque las partidas son bastante largas, ¿no? Son partidas larguillas. Pues bueno, vamos, amiguito. Vamos allá. Tenemos que ganar esta modalidad. Hemos ganado de las tres modalidades, nada más pudimos ganarla de los diamantes, hombre. Tristemente, la del KO, nos quedamos a pelo de ganar y perdí de la manera más babosa, hombre, cómo me dolió haberme caído. Ah, vale madre. Está muy interesante porque le da un toque divertido eso de que se cierre la madre esa, y todo eso le da un toque divertido, ¿eh? Vale bastante, bastante la pena. Recompensa, poco como un atuendo, Psychos. Ah, cabrón. ¿Qué pasó? No tengo ni idea, chavos. No tengo ni idea. Pues bueno, vamos a aprovechar a que ya terminó la... Entré una partida empezada y acabó luego empezando y me dieron puntos y hasta subí de nivel. No me pregunten. Pues bueno, voy a dejar hasta aquí este gameplay, ¿no? Un gameplay más cortillo, nada más para mostrarles todas las modalidades. Ya después vamos a... ¿Cómo se llama? Voy a seguir grabando yo más gameplay de este juego porque les digo, sí, voy a seguir jugando. Me gustó bastante. Y pues bueno, espero les haya gustado estas partiditas. Si les gustó el video, manita arriba. Si no, manita abajo, no importa, me va a crecer. Por favor, suscríbanse, recomiendenme. Palabra de los amigos, salen del canal. Si les gustó, pues que manejamos. Que suscríbanse, que comenten, que he suído muchísimo. Gracias de todo el corazón por el apoyo. Y nada, chicos. Sin más que decir, que tengan una muy bonita tarde. Hasta la próxima. Bye, bye.